Bueno, esta es ya nuestra cuarta generación de este clúster que es de tecnologías de la información, donde hoy se gradúan 21 Nicolaitas. Pues lo que nos da gusto aquí es que es de todas las edades, ustedes los vieron jovencitos desde 20, 21 años, hasta gente arriba de los 60 años, inclusive Marco, una persona con discapacidad, donde ellos, bueno, hoy tienen conocimientos básicos necesarios para mantenimiento, para conexión de redes e inclusive para crear programas, que al final de cuentas es algo pues muy a los tiempos actuales que la gente se tiene que forzosamente seguir preparando. Y bueno, estos son de los clúster que damos a través del autoempleo, ustedes también nos acompañaron semanas anteriores con culturas de belleza, repostería norestense, repostería fina, son generación de empleos para todas las familias de San Nicolás. Este tipo de conocimientos les ayuda a conseguir empleos, muchos de ellos, este tipo de conocimientos les ayuda a iniciar sus empleos, iniciar sus pequeños negocios, que bueno que al final de cuentas eso es lo que buscamos.